... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Vamos ya presentando a los columnistas que nos acompañan esta noche, ¿te parece? Perfecto. Nos acompaña Marito Castro, como todos los lunes y viernes. También está con nosotros Carlos Lorenzo, abogado, Vanessa Pringles, psicóloga, doctor Falcón, abogado, y Roberto Bastianelli, conductista canino. Quiero decir que el tema que va a abordar el doctor Falcón ya ha recibido presiones de determinada gente para que no lo toque como debe tocarlo. Yo confío en que lo maneje con mesura, pero bien, puede ser. Y no hablemos nada del tema que va a tocar la licenciada Pringles. Ella lo ha elegido, ella quiere hablar de ese tema, va a dar fe de vida. Los demás no opinan. Vamos ya con las noticias. Bueno, la primera información tiene que ver con el plus de fin de año para los empleados estatales. El ministro Gattoni ya afirmó que se le va a dar el plus. La cuestión es que todavía no definen ni la forma ni el monto final. Seguramente esto van a haber algunas pequeñas charlas, si bien es una decisión unilateral por parte del gobierno, porque esto no está dentro de lo que es la discusión salarial, pero es lo que permite llegar hasta marzo, abril, que es cuando empiezan a discutir los salarios del año que viene. Pensar que dentro de dos días ya vamos a tener vuelos directos a Santiago. No es el tema Santiago, porque ir a gastar plata a Santiago no tiene sentido, lo gastemos acá. Pero es la conexión con el mundo. Vamos a estar a una hora de estar conectados con todo el mundo. Y sin los problemas de ir a Aeroparque, de Aeroparque, de ir a Ezeiza, de que nos toquen huelgas, de que nos roben las cosas como siempre pasa en Ezeiza. Bueno, esto se empieza a solucionar. Y los pasajes más o menos están así. Ahora, es cierto que la aduana argentina está demorando mucho los automóviles como para desalentar a quienes viajan a Chile. Así es. ¿Es así? Muchísimo demorando. Puede ser a propósito para desalentarlo. Son 3 o 4 horas, con la cantidad de autos que siempre demoraron una hora, son 3 o 4 horas. En fin, más noticias. Bueno, la recaudación ha aumentado más que la inflación. En septiembre, teniendo en cuenta lo que es año a año, ha aumentado el 33,1%. Teniendo en cuenta que la inflación en este tiempo ha sido un poco más del 20%. La cuestión es a qué se debe esto. O a mayor presión del fisco o a un aumento de la actividad económica. ¿Y cuál es la opinión? Según muchos, aumento de la presión del fisco. Aumento de la presión del fisco. Por todos lados hay presión del fisco y con eso ha aumentado también la recaudación. El dólar aumentó 8 centavos en el inicio de octubre. De todas formas, sigue por debajo, bastante por debajo de los 18 pesos que dijeron que es lo que iba a costar a fin de año. Siempre fin de mes y principio de mes es cuando aumenta un poco el dólar. Después va a mediados de mes cuando ya vuelve otra vez a los valores. Y que la gente está yendo al sector financiero porque te están pagando por la leva que el 27% sin pagar impuesto a las ganancias ni nada. ¿Para qué vas a trabajar? 27% es una tasa de interés que no sé si la gana una empresa. Seguimos con las informaciones. Bueno, hubo un accidente a las 5 de la tarde en la ruta 40 entre calles 15 y 16. Una señora Lidia Ríos de 63 años perdió la vida. Según lo que parece el auto, un Fiat Palio Adventure, iba por la ruta, pisó banquina, dio varias vueltas y salió despedida la mujer del automóvil y ahí falleció. También iba una señora de 40 años y una chica de 16. Las dos están internadas con lesiones de diversa consideración. Bueno, ustedes saben que por ahí hay ciudades donde casi, más que todo en los sanjuaninos lo sabemos, el simulacro por terremotos es algo normal. ¿Qué debería hacerse incluso con más frecuencia y en todos los sectores? Lo curioso fue en la ciudad salteña de Orán hicieron el simulacro, todo perfecto. Ahora bien, como parte del simulacro había que llamar al número 911 para que interviniera. Es lo mínimo, lo que se debe hacer ante una emergencia. Nunca atendió el 911 de Orán. Estaban en el simulacro. El simulacro se había ido. Eso parece que no simularon. Fueron honestos, como siempre. Sigue las noticias. Mucho se habla de cuánto es lo que le queda a la provincia respecto a las obras nacionales. Según lo que es un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que ve el presupuesto de 2018 y lo que le corresponde a cada provincia, a San Juan le corresponde el 1,2%. Más del 40% lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué es lo que hacen falta los certificados de antecedente, los abogados? ¿Nos pueden explicar? ¿Es para tener acceso a un empleo o algo así? Sí, entre esos. Acceso a un empleo, a la administración pública. Documentación pública. Documentación pública para sacar pasaporte. Para participar en licitaciones. Bueno, ahora se puede obtener directamente online. No hay necesidad de ir y hacer las colas. Esto es bueno. Hay un momento. Sí. Online, si usted no tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, le parece un cartelito que dice que debe presentarse. Porque quizás usted tenga la suerte de quedarse detenido. ¿La suerte? Sí, porque va un día jueves y dice una causa vieja que no le han borrado el antecedente y dice que el tercer jugado está reciriendo, se queda. Si lo consigue el tercer jugado, le dice, bueno, dígale que se presente el lunes, fenómeno. Si no, se queda hasta el lunes. Pero el problema es que a veces no es los antecedentes. Porque el tercer jugado, por el ejemplo que pone, a lo mejor es como testigo que usted hizo una denuncia contra alguien y no se presentó. Y entonces el juez lo reclama vía policial. Está muy bien. Porque acuérdese que usted pasa a ser testigo en un delito de acción pública. Está bien. Y lo llama y no se presenta. Toda situación de un juez debe asistir la persona. Es una carga pública. Es una carga pública. Tiene que asistir. Puede ser traído por la fuerza pública. Bueno, pero vamos a suponer. Alguien tiene un robo. Yo soy... Me robaron, me lastimaron, me quitaron la cartera con lo que tenía adentro. Yo digo, de no ser por fragantes que lo puedan pillar al tipo, ¿para qué voy a ir? Si no van a investigar. Estoy seguro que no van a investigar. ¿Para qué entonces un juez me cita, me hace perder un día de trabajo, pedir permiso y todo? Si sabe que no va a hacer nada. ¿O alguien está seguro que va a hacer algo? Bueno, no me pida la seguridad, pero si tengo algo claro. Si usted no hace la denuncia de lo que le robaron... No, entró al hospital a lo mejor porque le lesionaron el dedo. Está bien. Si... Esas son lesiones. Sí. Si no ratifica, bueno, usted es testigo. El denunciante pasa de un testigo. Y en el caso de las cosas, si llegan a aparecer las cosas, si usted no tiene la denuncia, no puede reclamar que se las devuelva. Está bien. Pero ¿sabe lo que pasa? Sí, el sistema está colapsado. Cuando uno llega a determinada edad, lo único escaso es el tiempo. Sí. Y no es que no jueguen tanto con el tiempo nuestro si no van a hacer nada. Cuando sea el sistema acusatorio, varía todo bastante mejor, para mejor. Yo creo que en flagrancia está funcionando. Cuando ese sistema se empiece a extender a los demás. Pero falta que los vecinos o que la policía o que alguien descubra en el hecho al ladrón. Si no, el tipo se fue y se fue. Eso no agarra más a la policía. Flagrancia y las cámaras de seguridad es lo que está haciendo. Porque las cámaras de seguridad también están... También funcionan bien. Muy bien. Yo creo que es un muy buen complemento. Muy buen complemento. Está ayudando muchísimo. No solo a la parte penal, a lo civil también. Bueno, lo que espero es que eso cambie el concepto de la gente. Porque el concepto de la gente está... ¿Y para qué voy a hacer la denuncia? Este era el concepto. Yo creo, Juan Carlos, que hay un cambio en el paragna de la justicia. Yo creo que se están dando situaciones que están alentando a la gente a volver a tener confianza en la justicia. Y bueno, creo que es importante. Creo que el resultado que viene dando flagrancia es una cuestión que está siendo mirada inclusive por otras provincias. Doctor Lorenzo, usted fue director de tránsito en algún tiempo. Y fue autor, creo, de una ley para incautar animales que estuvieran sueltos en la ruta. Sí, no fue una ley. Fue un convenio que se hizo desde la dirección y que dio muy buenos resultados. Desde que se implementó hasta la finalización de mi mandato en la dirección, tuve la suerte de no contar en ese periodo con ningún accidente en razón de la prevención. Y ahora he visto que se está haciendo el mismo operativo. ¿Qué es lo que ha pasado, Juanca? Se han incautado 18 animales que estaban sueltos en la ruta. Esta es la ruta 141, la que va a La Rioja. Primero encontraron dos caballos, después encontraron cabras que estaban sueltas. Burros. Todas, burros también, todas al camión, incautados los animales. Ahí están las fotos. Yo quiero decir que en la ruta lo más peligroso, la cabra no es la peligrosa. A lo mejor la vaca tampoco, pero un caballo es un peligro atento. No, pero una vaca tampoco. No se sabe en qué momento salta el caballo a la ruta. Lo que sí hay un dato, los caballos no tenían marca. Es que es muy común, Juan Carlos. Justamente para deslindar la responsabilidad, el caballo no tiene marca. Ahora bien, ¿qué pasa si yo voy en un camión y cargo ese caballo? Nadie lo puede reclamar porque es un caballo que no tiene... Dicen que había un político en viejos tiempos que decía todo animal sin marca es mío. El ganado mostrenco. El ganado mostrenco. O sea que, señores, si hay animales sin marca en la ruta... Marcas o señas, porque el ganado menor... Dicen los abogados que los puede llevar. El ganado menor tiene señas y el ganado menor... No, 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 tampoco nos pongas así. No quiero opinar. Porque hoy son dos caballos, mañana son cuatro lechones, doce pollos... Y van armando una fiesta de cumpleaños. No, no, pero... Y se va preparando falta la quinceañera. Y lo mismo pasaría con un perro sin marca. Miren que sea un perro de Roberto Bastianelli. ¿Cuánto vale ese perro? ¿Son de los que saben leer? El mío tiene marca. ¿Todos tienen marca? No, todos no. Pero todos los perros con peri que tienen la oreja tatuada... Con el número de registro en POA. Ah, bueno. Vale más todavía en POA. Lo que vale. Vamos con el deporte. Tarjeta Nevada presenta... Muy bien. Vamos a contarles que están llegando los integrantes de la selección argentina que juegan en el exterior. Recién mañana los va a poder tener a todos Sampaoli en el predio de Ezeiza. Hoy había nada más que quince jugadores. Van llegando de a uno. Han tenido fecha en el fútbol italiano, también en el español. Y Sampaoli todavía no ha designado o no ha delineado cuál va a ser el equipo titular. Él lo tiene en mente, pero no lo ha dado a conocer. Recordamos que va a jugar el próximo jueves 20-30 en la cancha de Boca. Que tuvo su partido el fin de semana. Llovió intensamente. Tiene algunos problemas de drenaje en la cancha de Boca. Pero terminó el partido e ingenieros de Boca y de AFA se pusieron a trabajar para dejar la cancha de Boca. ¿Cuál es tu pronóstico? Porque del otro lado el técnico de Perú es un argentino muy conocido. Que incluso le dio la clasificación en el año 96 a Argentina. Gareca. El tigre de Gareca. Que además trae... ¿Cómo conoce a los argentinos, Gareca? Porque trae hasta el agua de Perú. Por la duda. Por la duda. Sobre la hora. Sobre la hora, además. ¿Cuál es tu pronóstico, Maritín? Yo creo que vamos a ganar por tres goles de diferencia. ¿Tres goles de diferencia? Es mucho, ¿no? Sí, es mucho. Pero me parece que en estas presiones van a aparecer los grandes jugadores. Y Chile tiene bastantes problemas para formar el equipo contra Ecuador porque no tiene a Vidal. Es decir, que Argentina le gana a Perú y no gana Chile, Argentina estaría en el repechaje. Sí, aseguraría ya el repechaje. Hay que ver porque el último partido Chile juega con Brasil, ¿no? Que van a ser los brasileños ese partido. Pero, mire, lo concreto, Argentina tiene que ganar. Y después, que se preocupen los demás. Bueno, ¿y cómo formarías el equipo vos? Yo, hoy, en este partido formaría con Macherano, pero en el medio. ¿En el medio? Sí, sí, sí. Y jugaría con Mercado haciendo una línea de cuatro. Me llama la atención la convocatoria de Casco, el jugador de River. Ya ha jugado muy mal ayer. Ha jugado muy mal y viene jugando mal. Me llama la atención. Pero, bueno, yo jugaría con línea de cuatro. San Paoli no. Dice, va a jugar con línea de tres. Y, además... Juega con Casco. ¿Ah? Sí. No, no, pero Casco me parece que lo va a tener sentado en el banco, nada más. La otra es, posiblemente, la presencia de Alejandro Gómez, que está jugando muy bien en el fútbol italiano. Es el que le dicen Papu. Está jugando muy bien. Y ese puede ser reemplazante de Ibala. Puede llegar a ser reemplazante de Ibala. ¿Y el nueve? Y el nueve va a ser Icardi. A pesar de que ha llegado y dicen que tiene algún problema muscular, pero que va a estar en condiciones, hoy tiene un escaloncito más arriba que Benedetto. Y va a jugar con Messi muy cerquita. Así como están, está bien, Di Benedetto es un goleador, pero así como están, Escoco es el número nueve de la selección. ¿Quién? Escoco. Es un jugadorazo. A mí me gusta mucho, Escoco. Escoco es un jugadorazo. Prato sigue leccionado. Cinco de los ocho goles que los dejó fuera. Le hizo cinco goles a los bolivianos que estaban comprados. Es de cabotaje. Dígame, doctor, le quiero hacer una pregunta con total honestidad. ¿Usted tiene DirecTV? Sí, señor. Y también tengo... Va a poder ver la final de la Copa Argentina, la final de la Copa Libertadores. Ya no tiene que ir a la cancha. No tiene por quién hinchar. Yo a la NU lo voy a seguir donde vaya. ¿Está bien o no, Marito? Perfecto. ¿Fue penal o no, Aldebo? ¿Ah? El que no le cobraron. ¿A qué? Casual. Fíjate. Es que yo no sé lo que tienen los árboles. A veces cobran, a veces no. El penal contra San Martín no lo vieron. Y este le pega en la pierna y se eleva la mano. Y ahí sí lo vieron. Hay penal ahí. Pero es que el dominio de Buca es algo absoluto. Enseguida, Marito, quiero que me digas de San Martín. Con mucho gusto. No voy a discutir con el doctor porque el doctor... Es fanático. Tiene que dedicarse nada más que a los juicios. ¿Es fanático o fanático acá? El fanático no analiza. Pique, pique. Es fanático, no analiza. Claro, no puede analizar. Los tradiciones los colores. Juanca, vamos con otra información. Sí, comienzan a circular los nuevos billetes de 20 pesos. Y los que no van a existir más van a ser billetes de 10 y de 5. Van a haber monedas. Monedas de 10, monedas de 5. No más billetes. Tiene una razón, si uno lo compara con el dólar, vendría a ser el de billete de 20 pesos un dólar. Poco más que un dólar. Con lo cual, el billete más chico en Estados Unidos también es un dólar. Y lo demás va a ser moneda. Bueno, dos noticias internacionales son las que hoy atraparon la atención del mundo. Y por ahí uno se pone a pensar, che, nosotros tenemos muchos problemas en Argentina. Tenemos una grieta muy profunda. Tenemos piquetes que nos hacen la vida imposible. Tenemos muchos problemas. Pero lo que están haciendo en Estados Unidos y en toda Europa con estos tipos armados, con ametralladoras o con autos y que se tiran contra la gente, ¿cuántos son los muertos en Las Vegas? 58 muertos, más de 500 heridos lo que llevaban. Y después he visto la policía española. En un festival de Ford. El padre de este paddock, que es el autor de esta masacre, fue en su momento uno de los diez más buscados por el FBI por robar bancos. Y de tipo tenía 64 años, vivía junto a su esposa de 62. Era un, digamos, más allá de los antecedentes del padre, no tenía ningún motivo aparente para hacer lo que hizo. Pero fue que una ametralladora mató casi 60%. ¿Y que lo mataron después? Se suicidó. Bueno, a ellos no les importa la vida, ¿no? No les importa la vida. Pero bueno. Él es, cuando terminó todo, se fue a la habitación del hotel y ahí es donde se pegó el tío. En fin. Y lo otro, lo de España. Yo creía que España, yo es un país que quiero, que veo que siempre ha sido un país de progreso, la gente vive bien, es alegre, buena comida. Pero esto de ver actuar la policía y masacrarlo a la gente, este, quererse separar de España, no sé, todo, por todos lados no me cierra nada de lo que está pasando. Barcelona jugó con la cancha vacía, Piqué ya dijo que tenían que votar y ya están hablando de que no le llamen más a la selección porque si es de Cataluña no es de España. Yo no entiendo. Hay una dirección total. No entiendo lo que pasa. O sea, ¿cómo se destruye un país que realmente ha sido una potencia, ¿no? Porque España... El gobierno español no ha reconocido el plebiscito. Es que no se puede reconocer. La constitución dice que no puede haber separaciones. No es que yo me caiga simpático Rajoy, pero la misma constitución... Primero hay que empezar por cambiar la constitución. Después veremos hacer todo lo que es el plebiscito que quiera. Pero hoy como plebiscito no pueden resolver nada. Pero está lejos de resolver ese problema. Muy lejos. Lejos. Y se están dando en el mundo dos situaciones. Por un lado, la concentración. Por eso está la Comunidad Económica Europea. Por eso están los diferentes mecosos nosotros. Pero por el otro lado, el deseo de las ciudades o de las regiones de ser independientes. ¿Qué es lo que dicen los catalanes? Algo que tienen razón. Ellos producen gran parte de la riqueza española y tienen que mantener lugares que no producen lo mismo. Es lo mismo que se podría decir también en la Argentina. Pero es la forma de destrozar un país. Lo que pasa es que de una vez por todas, antes que pasen estas cosas, tiene que haber gobiernos que se planteen un desarrollo con integración. Casi. Es las dos cosas que hay que hacer que tienen que ir juntos. Si es desintegrado, no es desarrollo. Es simplemente generación de riqueza en un sector. ¿Alguna vez Provincia de Buenos Aires estuvo separada mucho tiempo la Confederación Argentina? Sí. Porque no quería dar lo de los impuestos. Y tenía la aduana. Le alcanzaba con la aduana. Bueno, acá es bueno que se entienda que para bien de todos, es decir, la cantidad de africanos, de sudamericanos que van a los países más desarrollados, si nos dieran la posibilidad de realizarnos acá, nadie iría, nadie dejaría su tierra. Y lo mismo pasa con el Gran Buenos Aires. Ir a vivir en la miseria y en la promiscuidad y la inseguridad del Gran Buenos Aires solamente es por desesperación de gente que no tiene trabajo. Den la posibilidad en su provincia y van a ver que esto no ocurre. ¿Quedó algo en el tintero? No. Marito Castro, ahora sí vamos con un tema. San Martín. Y San Martín que no jugó bien, especialmente el primer tiempo, no lo jugó bien. Pero es increíble. Hay un viejo axioma en el fútbol que dice que si vos jugás bien vas a ganar más partidos de los que vas a perder. San Martín es al revés. Porque cuando ha jugado bien, ha perdido. Jugó bien contra el Gran de Córdoba y perdió. Jugó bien contra el River y perdió. Jugó mal contra Patronato y ganó. Y ayer jugó mal, especialmente el primer tiempo, contra Rosario Central y ganó. Entonces es el axioma al revés en San Martín. Pero creo que hubo un hecho que cambió totalmente el rendimiento del partido. La expulsión del jugador de Rosario Central, la primera. Un muy buen arbitraje de Pompei. Ahí está el primer gol de Central. Ahí está. Ese es de San Pedri. Un gran goleador. Viene del Atlético Tucumán. Lo que pasa es que es un jugador grande. Pero fíjate cómo se levanta. Inatacable. Inatacable, realmente. Y después van a aparecer algunas cosas por demás interesantes. Ahí está nuevamente Arredente. Arredente que sigue siendo la gran figura de este San Martín. Y el goleador. Ahí está la expulsión. Atacable, además. Esta es la expulsión, la primera. Aquí cambia la historia. Aquí comienza a cambiar la historia. Pompei que además después se expulsa a otros jugadores. Yo pensé que no lo iba a expulsar. Era por expulsión. Y Pompei, que para mí es el peor árbitro del fútbol del partido. Pero ayer dirigió de manera impecable. Sí, la cancha vacía. Sí, sí. El horario lo mató. Dos de la tarde es imposible. ¿Pero vino gente del Rosario? No. No, no vino gente del Rosario. Es raro. Normalmente trae mucha gente. Sí, pero viste que no pueden jugar los visitantes y demás. Entonces, más bien... ¿Pero por qué en el fútbol interior no pueden venir los visitantes? Es una cosa que es increíble. Pero en la Copa Argentina sí. Entonces este es el puto de salto. En la Copa Argentina permite los visitantes. En los otros partidos no. Ojo, y económicamente perjudica muchísimo. ¿Qué te parece? Totalmente. Bueno, un poco de tranquilidad para San Martín. Sí, sí. Con este resultado el puntito que consiguió en Avellaneda sirve con estos resultados. Y lo que me asombra es Vélez. Sí, Vélez. Está muy complicado. Y comienza a caerse Vélez, comienza a caerse Arsenal de Sarandí. Y nosotros comenzábamos a empezar a mirar de costado. Con este resultado la cosa comienza a respirar. Hay una mala noticia para San Martín. Hoy le hicieron las placas a Villarruel, el jugador que salió lesionado. Y tiene distensión de ligamentos. Se pierde seis o ocho meses sin jugar. ¿Seis o ocho meses? Sí. La otra semana va a jugar un lunes. Va a jugar un lunes, pero el viernes tiene un partido. Puede ir el doctor a la cancha porque juega a Boca, acá en la provincia de San Juan. ¿Viene Boca? Sí, sí. El viernes que viene, en el estadio Bicentenario, 20-15. Va a jugar. Este es el triangular de la Copa del Banco que es auspiciante de River y de Boca. ¿Ya juega por Copa? Sí. ¿Qué tipo de Copa? ¿Por la Copa Argentina ya no? No, no, no. ¿La Libertadores tampoco? No, no, no está. Por eso va a jugar esta Copa que es del Banco. Es muy importante. Es la misma Copa que vinieron a jugar acá y la perdieron ustedes. ¿Así que se acuerdan? ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo? ¿Cómo se llama Memoria Selectiva? Lo importante es que viene Boca entonces a San Juan el próximo viernes 21-15. ...con nuestros columnistas, con algo que es pedido por los televidentes, que el doctor Carlos Lorenzo hable de curatela. Y respeto por las disposiciones testamentales. Bien. Juan Carlos, antes que nada decir que la curatela ha sufrido un cambio importante con el nuevo Código Civil. La curatela en el Código Velesano se establecía la posibilidad, o es decir, directamente, se reemplazaba la persona en todo lo que era el accionar jurídico por una persona que se la designaba curador. Y era en forma total, se podría decir. Es decir, actualmente el Código ha dado una prioridad a la persona. Antes el acento estaba puesto en el patrimonio, entonces para preservar el patrimonio automáticamente se... ...prácticamente se anulaba la persona. Y el curador era la que hacía todos los actos jurídicos en representación. Hoy por hoy el Código Civil nuevo ha establecido lo que se llaman medidas de apoyo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Se pasa del reemplazo total que había en el Código Antiguo a acciones de apoyo que van a estar vinculadas a la capacidad de ejercer actos jurídicos por parte de esa persona. Es decir, que se hacen severos estudios y si la persona se detecta que tiene facultades para ejercer algunos actos de la vida civil, se ponen personas que lo apoyen, que pueden ser una o varias instituciones o personas para que representen a la persona que tiene una capacidad relativa. Ya no es absoluta la incapacidad y esas personas son las que ejercen esos actos que esta persona no puede. E inclusive, ahora también estas acciones de apoyo se pueden dar para las personas mayores de 13 años de edad. que sufren alguna adicción, ya sea alcohólica, de algún insumo de sustancias químicas o todo esto, y que les genere por determinados momentos o determinadas partes de su vida, la incapacidad de poder ejercer estos actos de la vida civil. Estas personas que están a cargo de la curatela, digamos, pueden hasta disponer del 30% que les correspondería arbitrariamente a quien le va a llegar. La persona que, por ejemplo, quiere testar, sí. Sí, porque esas personas, a ver, ¿qué es lo que tienen? El juez, a través de una resolución judicial, dice qué actos puede ejercer y qué actos no. Si la curatela es total, esa persona después va a tener, a través de su curador, que hacer las disposiciones de los bienes que esta persona posee. Es decir, cuando hay una incapacidad total... Pero hay una transferencia de poder tremendo. Y sí, es que justamente, es por eso que hoy por hoy el código ha venido a modificar esto y deja la reserva para todo aquello que la persona puede hacer. Cuando ya hay una incapacidad que sea absoluta, ahí es cuando recién se determina la curatela. Mientras el juez vea que hay algunas posibilidades de ejercer ciertos actos de la vida civil, lo que determina son acciones de apoyo a través de determinadas personas que pueden ser propuestas por la persona que inclusive va a ser protegida o por algún familiar directo. En lo que hace a las disposiciones testamentarias, ¿eso se respeta o no se respeta? A ver, las disposiciones testamentarias tienen una serie de situaciones donde la ley establece que se pueden anular. Por ejemplo, es cuando tiene defectos formales, cuando a la persona no se le ha respetado la libre voluntad, sino que se le ha obligado a testar. Y se puede demostrar de estas situaciones. Cuando son sobre objetos prohibidos, cuando otra serie de prohibiciones legales. Todo lo demás, una vez que el testador haya realizado un testamento, ese testamento, si cumplimenta estos requisitos legales, es perfectamente respetable y puede ser inclusive exigido por la persona que ha sido beneficiario. Bueno, pero vamos a dividir. Una cosa es la Argentina y otra cosa es, por ejemplo, Estados Unidos, donde cuando se hace un testamento se puede disponer de todo lo que uno tenga. Sí. Acá no. Acá hay partes que están por ley que hay que respetar el derecho de los hijos, por ejemplo. Bueno, eso es lo que se llama la legítima. La legítima es una prohibición que le establece la ley a una persona para que pueda disponer. Es decir, en este caso, una tercera parte, la persona que va a hacer el testamento puede, es decir, no puede, tiene que respetarle y disponer libremente. Si esa persona se excede, los beneficiarios o los herederos, después pueden accionar judicialmente para recuperar o para complementar la porción que les correspondía de manera legal. Pero no hablemos solo de plata. Supongamos, uno se ve que se le acerca el fin y entonces dice, miren, primero, quiero que me cremen o que me entierren de tal forma. Quiero que se dé a tal institución tal dinero. Quiero una serie de cosas así. No quiero que me que hagan misa, supongamos. Todos esos son cargos que se establecen. ¿Y quién lo hace cumplir? ¿El escribano? Están establecidos en el testamento. Sí. La persona lo tiene que cumplir e inclusive esa persona puede decir de dónde va a surgir el dinero para que se cumplan con los cargos que ha establecido el testador. Bueno, ahí paso entonces al doctor Falcón, que tenía un tema que crea algún problemita para algún hijo, pero no para todos. Sí, sí. Un padre, rico o pobre, no importa, puede agarrar y decir un día, miren, yo voy a vender mi casa, me la voy a fallar, al que le guste le gusta, y lo dejo a los herederos que salgan a trabajar. ¿Esto es así o no? Totalmente. Usted, mientras viva, usted es dueño total de su bien. Solamente la compartí el tema del bien ganancial, esto de que, mirá, papá, quiero que me adelanté lo que me va a tocar a mí. Lo único que te puedo adelantar es elegir la pierna izquierda o la derecha, porque en otra cosa no te adelanto, anda a trabajar. No hay estado obligado de un acto voluntario esto de adelanto de herencia. El padre, los padres, en este caso, dicen, señores, voy a vender todo y me voy a viajar, hago lo que yo quiera, y si sobra algo, lo agarrarán, y si no, mala suerte. ¿Qué pasa cuando la esposa de ese padre dice, no señor, usted no vende nada? Y bueno, ahí hay que buscar un abogado porque el 50% debe esto y hay que hacerlo plata. Entonces les va a quedar el 30% cada uno, porque el abogado se va a llevar... Perdón, 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 se divorcia, usted se lleva la mitad suya y con la mitad suya hace lo que quiere. ¿Está bien? Pero esta sensación de que uno en vida tiene que haber algo, es mentira. No le debemos nada. Que en vida nos puedan venir a cobrar, nadie nos puede venir a cobrar nada. Esto queda claro. Pero es un acto voluntario. Bueno, me agarró la muerte, ahí están las cosas, yo sé lo que pueda. Pero mientras estoy vivo, dispongo de mi bien. Y puedo disponerlo a punto tal, con algún riesgo, de regalarlo. ¿Por qué? Porque si me muero después, los herederos pueden decir, al que recibió por regalo, respetame la legítima, lo que decía el doctor Lorenzo, te podés quedar con el 30%. Vamos a hacer un juicio, pero si no le regalo a alguien que es heredero, porque la cuestión de la acción de colación solamente vale entre herederos, yo lo regalé y lo regalé. Supongamos, el señor tal, que era muy formal, resulta que tenía una miga y le regala la miga la plata. ¿Qué pasa? A llorar al campito. No hay vuelta que darle. La regaló, hizo lo que quiera, le compró un auto, hizo lo que quiera. Puede hacerlo. Tendrá un problema con su esposa, un divorcio, lo que sea, pero puede disponer. La disponibilidad no la perdemos por los años, esto de que, porque nos vamos poniendo viejos, ¿se la tenemos que adelantar para que ellos disfruten de lo nuestro, que nosotros no disfrutamos para que ellos lo disfruten de joven? No. Pero los hijos pueden alegar que estaba fuera de quiso, el padre. Hasta ahí probalo, 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 primero probalo. Porque primero lo van a tener que probar después de que ellos estén muertos. Y es muy difícil buscar un problema psiquiátrico con un análisis psiquiátrico de un muerto. La insanidad. La insanidad de un muerto no existe. Pero estando vivo, sí. El acto de prodigalidad tiene que estar muy demostrado, pero es muy difícil. Y ahí, Nito, el código nuevo habla de lo que antes también se hablaba, que son los intervalos lucios. Es decir, si ha habido alguna acción en beneficio de una persona y después los herederos tratan de cuestionar, se puede llegar a demostrar de que esa disposición de una persona que tenía una capacidad relativa fue en un intervalo lucio y es totalmente legítimo. Es decir, se consolida, ¿no? Así que es muy, muy complejo. Hay casos de gente grande de edad que están siendo cuidados por personas que no son sus hijos y que no le dan bienes, pero le ceden el usufructo de una casa para que el día que ellos se mueren, esa gente que los cuidó hasta su muerte, no quede en la calle. Porque no estuvieron los hijos cuidándolos. Entonces, es una forma también de ceder y agradecer muchas veces. ¿Qué pasa con eso? Es totalmente igual. Totalmente igual. Es más, se hace un comodato, se certifica la firma y se registra. Chau. Es en agradecimiento porque, primero, el comodato no tiene razón, pero en los departamentos en especial, la gente más anciana son cuidados por gente que no son parientes, porque tenemos esta maldición de que los hijos del viñatero terminan siendo médicos y la famosa finca termina siendo un loteo. Pero pasa esta cuestión y que después quedan solos los abuelos. Bueno, las mayores, en lo que es violencia hacia los adultos mayores, predomina la violencia económica, justamente. Sí. No la eficiencia. Nos decían que hay gente que la van a buscar, hijos que van a visitar los padres, los geriátricos o en el asilo de ancianos. Simplemente el día que cobran la jubilación, le sacan la plata. Ante eso, ¿qué puede hacer el padre? Puede buscar un abogado y un abogado presentarse voluntariamente. Con la nueva ley que existe sobre enfermedades mentales, como me decía el doctor Lawrence, de relatividad y donde hay intervalos lúcidos, porque en realidad el que está en un geriátrico no está malmente, pero tiene una incapacidad, está el artículo 22 de esa ley que le permite actuar directamente ante la justicia y acabar con esta cuestión muchas veces que existen, que es, te voy a dar el poder para que me cobres. Yo te compro todo, papá. No tiene ni pañales después. Y ha habido recientemente un fallo muy novedoso donde se ha rechazado una acción de curatela para que esa persona pueda tener uno de los requisitos necesarios para poder gestionar una pensión. Porque el juez entendió lo que hablábamos recién, que no hay una incapacidad absoluta, sino que hay una capacidad relativa de esa persona. Entonces el juez ha negado la curatela y esa persona ha autorizado a través de una orden a la ANSES para que le gestionen la pensión de manera excepcional y tenga los beneficios de ella y designe a quien ella quiera para poderlo tramitar. Yo sé que es difícil determinar cuándo es correcto y cuándo no. Pero los bancos generalmente piden prueba de vida cuando están pagando una jubilación. No sé si el banco o el ANSES directamente. ¿Qué pasa cuando gente que tiene poca movilidad no puede dar la prueba de vida? No tendría que ser el mismo banco el que se preocupe es muy aceptado hoy. A las 4 horas más o menos de haber usted contratado el servicio fúnebre quedan bloqueadas todas las cuentas. A las 4 horas. A las 4 horas más o menos porque la empresa fúnebre va lleva el certificado cuando se vuelve partida que no es que se le entregan sino que se registra. Hoy con el sistema automáticamente queda notificado el BSRA y congelan todo. Loquean las cuentas. La mayoría de la gente tiene que cobrar sacar el dinero antes si le quedaba algo al pobre jubilado porque si no lo que queda ahí va a tener que sacarlo por vía de sucesorio. Por ahí le es más caro habría el sucesorio que cobrar la plata que tiene en el banco. Hoy en el acceso gratuito a la justicia que es una farsa hoy un sucesorio sale 1.200 pesos de sellado. De sellado para empezar con la actuación de un solo abogado sin publicación de dicto todavía ni nada por el estilo. El acceso gratuito a la justicia no existe. Doctor Falcón después yo le voy a pedir la opinión sobre este tema. Vamos con Roberto Bastianelli. Este era el tema. ¿Hay perros capaces de detectar enfermedades? Sí. Justamente el olfato es una de las capacidades sensoriales del perro más extraordinarias. Comparándonos con nosotros seres humanos que nuestro olfato tenemos solamente 5 millones de células olfativas los perros tienen más de 300 millones de células olfativas. Entonces tienen la capacidad de detectar sustancias volátiles que emanan nuestros organismos se llaman biomarcadores. Es así que se preparan en todos los países Estados Unidos Inglaterra en Europa se preparan perros especialmente para la detección de distintos tipos de cáncer especialmente. Es así que se puede preparar el perro para la detección de cáncer de vejiga cáncer de próstata cáncer de colon cáncer de pulmón cáncer de ovarios cáncer de lengua hay muchísimos tipos de cáncer que pueden ser detectados pero hay perros así preparados en San Juan no en San Juan no a ver en San Juan esto sería revolucionario yo preparo esos perros yo preparo cualquier tipo de perros ya sea para la parte médica perros de alerta médica perros detectores de enfermedades perros lazarillos que son para personas ciegas estamos hablando de enfermedades concretamente esto sería una gran ayuda para la salud pública si es así no solamente una gran ayuda para la salud pública todos sabemos los costos que tienen las enfermedades oncológicas cuando podríamos disminuir considerablemente haciendo la detección temprana con perros es un simplemente se colocan las muestras de personas enfermas y de personas sanas el perro simplemente tiene que circular olfateando cada una de las muestras que nosotros le ponemos delante inmediatamente el perro se sienta o se echa delante de la muestra que emana digamos los biomarcadores de cáncer pero a eso lo han hecho antes que el perro las aprendiera porque el perro no ha ido a una universidad no, no los perros se los preparan para detectar esas para detectar esas sustancias se los prepara han habido casos hay un caso muy muy relevante de una persona que el perro le lengüeteaba siempre el cuello a su dueña y la dueña le llamaba muchísimo la atención de que el perro permanentemente estuviese lengüeteando digamos el cuello posteriormente a través de estudios médicos se detectó que la persona tenía cáncer de tiroides que era justamente donde el perro estaba permanentemente lengüeteando de esta manera es de donde se despierta la curiosidad y se empieza a investigar el perro tiene la capacidad de detectar esas sustancias volátiles no es cierto que viene emanado del organismo cuando está enfermo donde era mucha utilidad eran los casos de epilepsia en donde pueden detectar cuando se está por producir un periodo claro eso se llaman perros de alerta médica se los prepara tanto para personas con diabetes uno el perro tiene la capacidad por ejemplo una persona diabética se va se acuesta se olvida de tomar su medicación o de hacerse los controles necesarios sufre de una bajada significativa de azúcar y puede entrar en coma el perro media hora antes lo detecta lo despierta y empieza a ladrar avisándole que tiene que controlarse su nivel de azúcar y medicarse correctamente son de alerta médica igualmente sucede con las personas epilépticas los perros pueden detectar cuando una persona va a entrar en convulsiones epilépticas para que la persona inmediatamente se coloque en el piso para no caerse y golpearse y protegerse la cabeza con una almohada porque cuando empieza a convulsionar las convulsiones son muy bruscas y puede golpearse severamente la cabeza entonces el perro le avisa de que está por convulsionar y que tome las medidas precautorias correspondientes por ejemplo hay casos que son más sencillos que es decir detectar un chico que tenga una angina despierta cierto olor especial que uno puede llegar pero de ahí a determinados cánceres es difícil de entender claro lo que pasa es que los costos para detección de cáncer son muy costosos son de precios sumamente elevados y se podrían bajar considerablemente preparando perros para esa detección pero la mala la mala presión no le puede hacer un juicio al peso mire según las estadísticas según las estadísticas de todos los estudios hechos a nivel científico con la ayuda de perros para la detección de cáncer tiene un éxito entre el 95 y el 97% o sea que son muy muy altos son más eficaces que cualquier nariz electrónica ahí había una un video que pasó Roberto este vía whatsapp que sería interesante verlo ¿no lo tiene? ¿no lo ha traído Luciano? ¿qué pasa? yo si lo tengo ahí está bueno en todo caso después lo vemos lo vemos que es muy interesante lo que puede hacer un perro puede hacer cualquier cosa un perro se lo puede enseñar cualquier cosa bueno vamos entonces al tema de la licenciada Pringles el ser humano ¿es fiel o es infiel por naturaleza? una cosa es la cultura y otra cosa es la naturaleza ¿el hombre o la mujer nacieron para ser pareja toda la vida o no? no en realidad no si decimos que el hombre o la mujer son fieles por naturaleza te haríamos afirmando que son naturalmente fieles por lo cual la infidelidad sería algo patológico que se aparta de la naturaleza ¿sí? por lo cual afirmar que la infidelidad es una patología o un trastorno psicopatológico o una enfermedad es totalmente incorrecto ¿sí? si podemos afirmar que nuestra cultura que nuestro país los autores hay un autor muy conocido que es Bernstein que habla justamente de la pareja conyugal y utiliza tres elementos para definirla y que la diferencia de otro tipo de relaciones la diferencia de la relación de amantes la diferencia de la relación de amigos que también son relaciones significativas entonces una es justamente la cotidianidad en el vínculo ¿sí? que se da en la pareja la otra es un proyecto vital compartido generalmente la pareja tiene distintos proyectos más grandes o más chiquitos a los que apuntan y la tercera justamente son las relaciones sexuales únicas entre esta pareja esto es en nuestro país porque yo empezaba a pensar en otras culturas y todos conocemos donde están los harén de mujer y que el hombre tiene distintas mujeres y por lo hemos visto en la televisión que les hacen entrevistas y para ellas es totalmente natural esta situación por lo cual responde a una cuestión cultural que está en nuestro país que está muy marcada ¿sí? a ver la infidelidad en nuestro país es romper un pacto ¿sí? en las parejas existen pactos conscientes o inconscientes entonces justamente la infidelidad es una acción que trae consigo una mentira significativa que en realidad es una mentira más pero tiene una connotación mucho más fuerte que cualquier otra mentira en la pareja ¿sí? los motivos de la infidelidad son miles y son muy variados ¿sí? o sea puede ser que la pareja esté en una crisis puede ser que la pareja ya no no tenga la fuerza que debe tener como pareja también se da mucho cuando hay crisis personales ¿sí? muchas veces la infidelidad lleva a reafirmar la feminidad o la masculinidad entonces a lo mejor alguna de la pareja que esté en una crisis por ejemplo la crisis de la mediana edad por la que todos atravesamos elegir otra pareja que despierte quizás cosas distintas ayuda a reafirmar la masculinidad o la feminidad hay que ver si hay una infidelidad es por algo no es porque sí generalmente la persona que es infiel es infiel porque tiene algún motivo para hacerlo ¿sí? sí me llamó la atención que que en los demás países donde habían la monogamia digamos la poligamia era era legal y era natural todos eran un hombre con muchas mujeres y la verdad que me pareció bastante injusto empecé a investigar a leer mujeres con muchos hombres claro y en realidad encontré una sola comunidad que es una comunidad leíquera en Nepal que son unas mujeres bastante guerrilleras que es una comunidad nómade en la cual se da este caso al revés que se llama poliandria y que es que la mujer puede casarse con muchos hombres incluso elige quién es su pareja los hombres bailan y la mujer elige el que mejor baila y es su pareja pero me llamó la atención digo esto que la mayoría se da hace un par de viernes estuvieron acá chicos de 17 18 años y van variando los conceptos que ellos tenían en cuenta de que lo que era fidelidad o no es decir por ejemplo ir a bailar con un grupo de amigos y poder bailar con otra chica y que la novia puede estar después con sus amigas en otro lugar y también ponerse a bailar no lo consideraban una infidelidad quizás para otras generaciones si es es decir también va variando en la misma Argentina dependiendo la edad de lo que tiene si tal cual y con esto confirmamos que es una cuestión cultural porque la vivencia que tiene un chico de 15 años no es la misma que tiene uno de 20 de 40 o de 60 años quizás para los chicos más jóvenes yo lo veo por ir con algunos pacientes en el consultorio o lo conversamos mucho yo trabajo en la oficina somos un grupo de psicólogas y algunas tienen hijos adolescentes entonces conversamos estas cuestiones donde para sus hijas hoy justamente una de mis compañeras comentaba que se hablaba nuevamente del chapar que la verdad que era una palabra medio antigua pero que está como de moda otra vez entonces que ellos cuando van a una fiesta están chapan con uno con otro con otro y en realidad por ahí antes la pregunta de mi época era bueno con quien bailaste con cuantos bailaste ahora con cuantos chapaste quizás eso trasladado a nuestra generación es sinónimo de infidelidad pero en los chicos de 14 o 15 años no el doctor Lorenzetti nos manda un mensaje dice Dongguan Dongguan es la ciudad del sexo donde los hombres no trabajan y tienen hasta tres novias esto es una ciudad china ¿es lejos? de Dongguan ¿qué dijo doctor Falcón? ¿usted se quiere ir allá? no ya a esta altura yo no voy a trabajar y a mí me van a mandar ya decían hablar de la mediana edad yo quise saber en qué edad vengo estando yo ya de la mediana la pasé en sesión estoy en la de dos litros y medio seguro ya no es la mediana ya pasó por la crisis casi ya la crisis mía pasa por la hipertensión ¿qué pasa con los animales Roberto? ¿son fieles o no son fieles? hay animales que sí son monógamos y hay animales que no el lobo por ejemplo a diferencia del concepto que nosotros tenemos con perros algo que el lobo digamos es de donde derivan los perros que tenemos actualmente tiene una hembra y comparte con esa hembra toda su vida no cambia no cambia de compañera somos nosotros seres humanos que echamos a perder a los perros convirtiéndolo en promiscuo ya que tenemos un solo perro aislado de la hembra y le vamos presentando distintas hembras entonces somos nosotros los que le enseñamos a ser promiscuo normalmente ellos en la naturaleza eligen una hembra y tienden a compartirla con esa hembra cuando uno compra un padrillo de raza lo hace trabajar y sí los prostituimos en pocas palabras es a cambio de dinero es a cambio de dinero es prostituirlo ¿qué pasa con los periodistas deportivos? no sé me quedé pensando me quedé pensando en China no en Nepal en Nepal somos tontos ¿y cómo van? ¿con qué? ¿cómo van? la mujer le va a elegir un tronco y sí compartir los gastos ¿qué gastos? ¿qué no? si son nómades no pagan al que leer no pagan los no pagan al que gasto no hay gasto ahora el tema es eso ¿hasta qué punto de infidelidad cuando uno de los componentes de la pareja se enamora de otra persona? ¿es infiel o se enamoró de otra persona? ¿qué es lo que vale más? ¿el enamoramiento o los votos de exclusividad sexual? en realidad desde la psicología estoy hablando ¿no? sí desde la psicología puede pasar claramente puede pasar que una persona tenga asumido un compromiso legal y formal con una persona y se puede enamorar de la otra pero claro que sí en realidad las emociones es algo que no no siempre se puede tener 100% el control ¿sí? pero en realidad si tenemos que hablar de lo que corresponde para no cometer un acto de infidelidad sería terminar la relación con la pareja que está y ser honesto a ver la infidelidad yo ya dije recién es una mentira más ¿sí? que para nosotros socialmente tiene más peso que otra mentira sí porque es como como hemos sido educados y criados pero en realidad es una mentira entonces si la persona se enamora de otra persona y este amor es válido no tiene nada de malo bueno entonces ¿qué corresponde? terminar la relación de compromiso que tiene con esta persona con la que asumió un compromiso de fidelidad para poder estar con otra persona porque en realidad es una mentira es un ocultamiento siempre dicen que una de las causas que invocan las mujeres para el divorcio dice porque él no levantaba la tapa del inodoro cuando iba al baño ¿quieren ver lo que hace lo que hace un perro? miren 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 sobre invadir tu privacidad chumpe pero necesito esto en video ahí está bueno pero no se limpió con papel higiénico le faltó solamente eso bueno recibimos algunas algunas llamadas pero son muy largas el rol y sabio hemos tomado nota de esto lo vamos a tratar de encauzar pero son proyectos que tiene tanto de corralón para animales sueltos como otro tipo de cosas Marito vamos algo con el deporte primero qué pasa con los equipos locales que están bueno atención que vuelven a jugar tienen fecha entre semana el próximo miércoles Unión va a jugar frente a Maipú y Mendoza en el estadio del Bicentenario porque todavía no puede concretar el tema de luces 21 a 45 y Esportivo Desamparado juega en la provincia de Mendoza con Huracán Las Heras que ha armado un equipo como para intentar ascender el Bichifuerte es su técnico va a jugar a las 4 de la tarde allí con Huracán Las Heras y el próximo día domingo Esportivo Desamparados inaugura las obras en su estadio ha quedado realmente muy lindo el estadio acá dicen ¿por qué el señor Mario Castro no habla del VAS que será porque un equipo jachallero le pasa el trapo a todos los sanjuaninos? no sé porque no se ha dado la ocasión pero realmente el jachall el básquetbol club es un equipo que ahora va a participar en torneos a nivel nacional y es verdad que ha tenido a pesar que muchas veces de la federación sanjuanina le han tirado al bombo sí, sí, es verdad ha tenido muchísimos problemas se le han programado partidos un día para otro pero ha cambiado la federación cuidado que esta nueva diligencia ha cambiado totalmente pero con la actual diligencia la anterior diligencia sea lo posible para que lo descachan no ganar sí, sí, exactamente ha tenido muchísimos problemas ha sido suspendido su presidente durante mucho tiempo pero no de ninguna además tengo mi gran amigo Claudio Marrique es su figura del básquetbol club les cuento un poco les cuento un poco los temas que vamos a tocar mañana temas médicos vamos a tocar como un tema fuerte la ludopatía en San Juan parece que son más de los casos que lo que la gente imagina y algunos que terminan muy mal van a haber testimonios de psicólogos y de personas que han superado el problema ese es un tema y está confirmado también Mercedes Gómez Herrera para hablar de todos los temas relativos a la sangre a la sangre que hay una serie de enfermedades en algunos casos superables en otros casos difíciles y además ha vuelto ya el doctor Alcalá viene de Estados Unidos va a tocar muchos temas precisamente creo que este fin de semana hay un congreso sobre hipertensión en San Juan o sea que tenemos un buen programa para mañana así